Música Mucha gente, niños, jóvenes y visitas tanto de la ciudad que nunca habían venido como muchos turistas. Así que la verdad que es una sorpresa agradable la visita de tanta gente y los esperamos realmente durante mucho tiempo y estamos muy contentos de haber concretado esta visita. Bueno, es una linda idea entonces que se pueda repetir. Sí, claro. Siempre nos gustó y nos gustó sumarnos a la movida cultural de la ciudad y además este año digo con alegría que hemos logrado establecer una red de museos donde estamos trabajando en red los 5 o 6 museos de la ciudad y armando cosas que compartimos con un gran, enorme apoyo de la gente del Museo de Arte de la ciudad que nos ayuda, nos acompaña en la difusión y además nos convocamos permanentemente y eso realmente está dando sus frutos. La gente que es de acá y que no conoce la historia y la de afuera, con un recorrido la verdad que se lleva bastante conocimiento. Sí, por lo menos sabe de qué se trata el sitio, la importancia que tiene este sitio, la instalación, el asentamiento de los galeses, el comienzo del poblamiento moderno de la ciudad y de la provincia y de la Patagonia Central, digamos. Bueno, te toca guiarlos un poquito por ahí. ¿Qué te preguntan? ¿Qué cosas quiere saber la gente? Y las preguntas que siempre me hacen, que nos hacen, es ¿por qué vinieron a Puerto Madryn? ¿Por qué en otro lugar? Bueno, lo que les explicamos nosotros es que ellos tenían posibilidad de irse a diferentes lugares como Palestina, Estados Unidos, Australia, pero querían un lugar aislado en el mundo para estar en paz y mantener sus costumbres vivas, que al día de hoy se conservan acá en el Valle de Río Chubut. No somos de Madryn, somos de Comodoro y estamos aprovechando esta noche de los museos. Bueno, ¿vienen habitualmente a Madryn o...? Sí, somos de visitar Madryn como un reducto de amigos y cultural, esa es la verdad. Y aprovechando este paseo. Aprovechando este evento que están haciendo hoy justamente y bueno, Madryn siempre tiene una movida cultural diferente y ayuda a visitarlo. Conocer un poco la historia y recorrer. Exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, estamos expectantes porque queremos ver con qué nos encontramos. Bueno, es la primera vez y bueno, aprovechamos la oportunidad y vivimos acá, yo estoy desde el año 90, acá en Madryn. Lo que pasa es que nunca le damos importancia a estas visitas culturales. No ser sobre todo la historia de esos lugares, porque uno sabe que están en ese lugar pero no conoce la historia. Claro, y después vamos a ir al de la terminal, que ese no lo conocemos tampoco.